entró el orsa prince estamos listos partida en la tercera válida mala para latina europea queda última de inmediato por el centro surge el amor a queen eboni a ocupar la delantera aunque ya su flower por dentro le imprime velocidad a sweet flower en pareja a queen eboni y se va al primer puesto caribbean wonder anda en el tercero cuarta emma princesa seguidamente en el quinto accionar reina de reyes del primero el quinto tres cuerpos luego el orsa princes por dentro la de nino un poco más atrás lo hace ambos a sophia foston del primero donde está sophia foston hay seis cuerpos penúltimas está quedando latina europea y última lejos anda mazars 23 2 los primeros 400 metros y otra vez queen eboni retorna al primer puesto ataca emma princesa es el segundo entre tanto sweet flower quedó en el tercero y para el cuarto progresa la de nino cuando entran en la recta final la de nino por dentro con tremendo pase de baranda se apodera de la punta en la recta final ataca emma princesa por fuera desde el segundo se quedó en el tercero queen eboni otra vez emma princesa por fuera contra la de nino domina emma princesa ataca al final el orsa princesa otra vez la de nino la del copa de nieve a sorprender ganó la de nino segunda emma princesa tercera ambuas cuarta el orsa princesa seguidamente emma sars sophia foston queen eboni caribbean wonder ante penúltima sweet flower penúltima latina europea y reina de reyes arriba en la última colocación la de nino número 5 se convierte en tamaña sorpresa para el 5 y 6 con crono definitivo de 73 un quinto y parciales de 23 2 y 46 4 para 400 800 mil 200 y un final de 26